Gracias Carolina. Decía yo que quiero compartir con ustedes algunas cosas que me parecen interesantes en estos momentos. Y antes de compartirla, quiero darle un consejito. Cómo hacer las manitas limpias. Usted lo puede hacer en su casa. Usted debe de buscar alcohol a un 70%. Y si usted tiene sábila, usted le puede sacar el cristal de sábila, lavarlo bien. Eso no lleve mucho, Fulvio. No, no, no. Lo que lleve es la parte exterior. Si usted lo lava bien, no lleve. Usted lo licúa con el alcohol y ya tiene su manita limpia. Si le quiere dar cualquier aroma, limón, a lo que sea, puede agregarle algunas gotitas de esencias naturales, de limón, de canela, de lo que usted considere. Y ahí ya usted tiene su manita limpia. La puede preparar en la casa. Si lo que consigue es alcohol y no hay... Fulvio, vamos a hacerle un poquito de alcohol para que la gente sepa que debe de pasar en línea. Sí, sí, sí. Es necesario estarse desinfectando. Mera la mano, levántala para que la gente... Lavarse bien las manos con jabón, bien lavada, varias veces, 20 segundos, en lo que usted canta cumpleaños feliz. Y cada vez que usted hace algo, ¿verdad? Desinfecte todas las áreas donde más le pone las manos, las puertas, en la cocina, en las mesas, que usted pone mucho las manos, desinfectarla. No entrar en pánico, no hacer esto como algo que lo ponga loco, pero sí bajo las normas para tratar de evitar la contaminación. Y las manitas limpias es una... Es bueno que lo que lo tenga, que lo haga también en su casa. Bien, lamentablemente, cuando hay calamidad en nuestro país, se desnuda la realidad. Se desnuda la realidad. Cada peso desviado se ve ahora. Cada hospital sobrevaluado se nota ahora la falta de esos recursos. Cada medicamento sobrepagado. Cada ambulancia sin gasolina. Cada emergencia sin ventilador. Cada unidad primaria sin suministro. Cada hospital sin medicamentos. Cada médico sin protección. Se nota ahora en esta calamidad que estamos viviendo. Y es por eso, tantos énfasis que se ha hecho en que se debe tener régimen de consecuencia y atacar la corrupción. Porque cada peso que se va en corrupción, bien pudiera ser utilizado para medicamentos. O otra cosa útil. ¿Cuál es la realidad de nosotros como pueblo dominicano? Habitaciones de salud, apenas alcanzamos una veinte mil y algo. Dos habitaciones por cada mil habitantes. A pesar de tantas inversiones, remodelaciones que han durado ocho años, diez años, seis años, cinco años, tres años. Y vemos como China hizo un hospital en trece días. ¿Cuál es la situación de nuestro pueblo? Una salud con deficiencia. Falta de medicamentos en los hospitales. En las viviendas. Más de dos millones de viviendas hacen falta en nuestro país. Lo que nos lleva a nosotros a tener una realidad de hacinamiento. Cerca del 40% de nuestros hogares viven en hacinamiento en nuestros barrios. Imagínense ustedes hacer un programa de cuarentena en una casita pequeña de una habitación y una salita. O de dos habitaciones, con ocho gentes, siete gentes, cinco gentes. El hacinamiento que está ahí. Porque estamos hablando de una cuarentena. De cualquier persona infectada tiene que estar sola en una habitación. Y los demás, miembros de las familias resguardados. Y dándole protección a ese que está infectado. Hasta que se recupere. Porque la mayoría de los casos se pueden recuperar en las casas. Pero imagínense, en la realidad que nosotros estamos. Una deficiencia de vivienda arrastrada por más de 50 años. Y en los últimos años, en los últimos 20, 25 años. Prácticamente no ha sido planificado un nivel de construcción de vivienda con relación al crecimiento de la población. Agua potable. Menos del 38% de nuestras viviendas tiene agua potable. Que es primordial ahora para mantener la higiene. Lavarse las manos, las caras, mantener esta higiene. Y los hogares no tienen agua potable. Trabajo informal. Cerca del 58% de nuestros pobladores, de nuestra fuerza laboral es de chiriperos. Es de trabajo informal. Es de un día a día. Y este proceso de cuarentena llama a preguntarnos si será posible bajo esta situación. Donde hay tantas, hay tantos hogares que dependen del día a día. ¿Cómo le haremos frente a esta triste realidad? Y así sucesivamente. La crisis nos desnuda. Y parece que no hemos aprendido la necesidad de unificarnos todos para enfrentarla. Recientemente, vimos hoy todas las portadas de los diarios matutinos con anuncios de las obras hechas por el que ahora es candidato oficialista. ¿Cuánto ha costado eso? Sin tratar de politizarlo. También, unidades de su campaña, ploteadas, anunciando medidas contra el virus. ¿Cuánto ha costado eso? Si reorientamos esos gastos, que ahora mismo se deben de reorientar todos en base a la necesidad para afrontar la cuarentena que estamos viviendo, esta pandemia. Por ejemplo, ayer, la Cámara de Diputados aprobó la cuarentena, aprobó el plan de emergencia por los 25 días. Por los 15 días, primero cuarentena 15 días, plan de emergencia 25 días. Y esto implica el uso de recursos del Estado sin restricciones y sin trabas burocráticas. Esto implica que estos recursos puedan usarse. Ahora, ¿se usarán bien? Yo quiero, antes de irnos, que, por favor, producción, me ponga el audio de Bukele, el presidente de El Salvador, con relación a las medidas que hicieron allá y las decenas de dólares que recibieron para enfrentar esta cuarentena. Y el llamado que él hace a sus funcionarios. Escuchemos. Igual que aquí, Daniel. Este es el comisionado de las ICIAS en El Salvador, aquí está con nosotros. Y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etc. Y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, en que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIAS, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Así que, primero, pido una semana en la conciencia. Yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien, así que los que son gente de bien, pues no se preocupen. Y el que se hagan de mal, pues no hagan eso, porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Quiero decir además... Esto es lo que nosotros necesitamos aquí. Eso es lo que necesitamos aquí. En esta medida de emergencia en que se le da plenos poderes al Ejecutivo para ejecutar, valga la redundancia, emisiones de recursos encaminados a hacerle frente a esta pandemia, que se usen bien. Y que de esa misma manera que se ha hecho con esta rapidez, también se hagan auditores con rapidez, para que auditen cada centavo utilizado en esta pandemia. Y si aquellos que osaran robárselo también, que se le ponga todo el peso de la ley encima, que haya régimen de consecuencia y que de una vez y por todas se respeten los recursos del Estado. Y ojalá que cada dinerito sangrado por el pueblo vaya a solucionar la problemática del pueblo. Muchísimas gracias, Fulvio Ureña. Bien, vamos nosotros.